Ya que Amelia introdujo hoy el programa hablando de gratitud, ahora yo quiero hablar de los ingratos y quiero hablarte de las personas que necesariamente cambian contigo cuando tú no le haces un favor, pero tú tienes toda una vida haciendo favores o ayudándose entre sí. Y hay un día que yo le digo a Amelia, préstame tu guagua que voy para el aeropuerto. Amelia me dice que no, ya yo salgo a desacreditarla. Y Amelia no sirve. Y Amelia no es mi amiga. Y Amelia, a ustedes le ha pasado. Un millón de veces. El círculo de ustedes está lleno de personas ingratas. Necesariamente una persona por no hacer un favor a otro se convierte en ingrato. No. Si no puede, no puede. Acuérdate, por el hecho de que yo un día no pueda ayudarte, favorecerte, ¿no significa que yo sea mala? La palabra no está para usarse. Hay personas que dicen, no son capaces de no decir un no pensando que la otra persona se va a ofender, te va a dejar de hablar, puede malinterpretar y todo lo que sea. Porque tú estás diciendo un sí, tú queriendo decir un no. Él no está para decir no y usarlo. Ok. Entonces, si yo veo un marido tuyo en la calle. Ay, 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 ay. Yo como hombre, no tengo que decírtelo. No. Y si yo te lo digo a ti, viola un código, ¿no es verdad? Correcto. Entonces ya yo no soy amigo tuyo. Sigue siendo amigo mío. Bueno, bueno, si tú eres mi amigo y tú ves a mi pareja por ahí con otra chica, yo creo y entiendo que no es una obligación, pero es un deber decírmelo. No, me convierto en choto. Como mujer, si yo te amo y te quiero, mientras menos información, mientras menos chime yo te lleve a ti, es más saludable para ti, para la vida. Yo es mi punto de vista. Y todo va a depender qué clase de amiga o de amigo tú tengas. Si es una persona nerviosa, ansiosa, que tú sabes que va a dar botellazo, patada y trompado. No me digas. Ahórrate ese concierto de golpe y tú se lo manejas, se lo va diciendo al pasito porque se lo dice de golpe porque se va a armar. Mira, por eso yo no ando en mesa de nadie, en actividades, en discoteca. Prefiero tener mi mesa porque si yo veo a fulano o a fulana que le está pegando los cuernos, yo no sé de nada. O sea, estamos en un mismo lugar, pero como los lugares son tan grandes, yo ni pendiente, yo me mueble usted en el suyo, que ni una foto cerca. Yo prefiero si está cerca del baño, ni pasarle por el lado porque cuando venga ella o esa otra persona se ve, pero tú estabas ahí y no me dijiste. Es que yo no andaba con él. Yo no tengo que andar de chota. Si tú eres mi amiga o eres mi amigo y yo veo a tu pareja haciéndote una vuelta, no, de una vez. Tú me llamas. Pero lo lindo es que en mi caso, yo no espero que al otro día se lo digo. No, pero es lo que hizo ella. No, es que, es que óyeme, es que soy, señor papá Dios, yo tengo que cambiar, yo lo sé. Pero mira, eso es ahí inmediatamente que le hago una foto, te la mando a ver a WhatsApp y te digo dónde está y de qué color es la persona y cómo anda vestido y todo lo que sea. Y todo y todo y todo y todo y no me importa que se joda todo. Ella se lo hizo una amiga de ella este fin de semana, ella vi una persona, ella no se limitó a llamar a la amiga, sino que ella llamó al fulano. ¡Fulano, ven acá! Ahora, le hago un llamado y quiero darle un aplauso a esas mujeres que aguantan vaina en la calle por cuidar su pareja y por cuidar... La apariencia. No, no, y la apariencia. Anoche yo estaba medio tragueado. ¿Medio? Yo le estaba sobando la nalga a una mujer que yo no la conozco. ¿Y tú vienes a Radio Nacional a decímosle mi cara? No, pero déjame decirte. Y ella me escribió y me dice... Hola. Hola. Y yo, ¿cómo estás? Era yo la lanzó. Y ella me dice, ¿tú te recuerdas lo de anoche? Y yo, yo, no sé qué pasó. Me dice, yo aguanté como toda una mujer. Si el marido mío se daba cuenta que tú cada vez que pasabas me dabas una nalga, se armaba un desastre. Sí, claro. Pero yo no me recuerdo de eso. Entonces, ese tipo de mujeres... Tú sobroso. Pero cada vez que pasaba yo pensaba que se culó la misma. Apoyólo. Ay, Dios. Yo le digo, mira, papi, me está molestando. ¿Cómo atrevido? No, Amelia. No puede, no puede, porque oye, ¿qué pasa? Conociendo al hombre, hay que saber los límites. Hay que manejarse. Porque hay hombres que no... Y de ahí a ahí se armó una que se va en todas las cuentas. Pero ahí es que voy. Por eso dije que todo va a depender de cómo se maneje esa amiga, amigo tuyo. Al momento de dudarle... Tuve una pareja mía. Obvio que no tengo en estos momentos. Pero si tengo una pareja y tú la ves por ahí con otra persona, tú no me llamas y me lo dices. No, mira, yo te invito un café, ¿verdad? Un café que va a degenerar en un vino. Y cuando yo te vea un poquito mareada, ya cayéndote, que te estás durmiendo. Mira, yo vi a fulano en un grupo. Y había mujeres en un grupo. Dura un mes para decir la información completa, ¿eh? Para evitar que ese hombre fracase su cabeza. Porque lo parte. Mira una cosa que pasa. La mujer inteligente cuida su relación. Toda mujer que esté buena, todos los tigres le tiran por bien, en vivo, por atrás, por donde sea, pero le tiran. Ahora, hay algo que me enseñó una mujer. Y es que el hombre llega hasta donde tú le permitas llegar a él. Claro. Te pueden enamorar a cien. Te pueden tirar a veinte dientes. Te pueden... Dice que no voy con eso. Pero mira, esta, Marietta. Yo estaba en el concierto de Romeo en Punta Cana. Cuando Romeo le dijo a la gente que estaban delante de todo. Dice que yo... Y yo estoy en Front State, ahí adelante. ¿Cómo? Estoy cerquita en un área, porque se divide en varias. ¿Qué pasa? Que a mi derecha había un esposo de una amiga mía que estaba montando cuernos. ¿Del medio? Sí, no. Va a un cuare, va a un cuare y me dice que... Mire, el patrón está ahí, usted sabe que... Digo, ¿de qué tú me hablas? No sé, ¿de quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? No, era un patrón. Óyeme, yo grababa el concierto del centro a la izquierda. Nunca grababa de dice. Yo, para nada. El tipo luego me va en la calle y me saluda con mil amores. A mí no me importa, porque lo que usted haga con su vida... Con su cuerpo. Es un problema suyo. Yo no me meto en eso, porque al final, ustedes dos se arreglan. Y quedo yo en el aire. Ah, sí, porque el aire yo quedo... Ah, porque el pájaro me... No, mi amor, conmigo no. Besos a Sandra Palmer. Entonces, mira una cosa. Tú... ¿Qué te sintonía? Amelia, tiene que tener claro, y elidad que son las mujeres de este bloque, que yo, si veo un marido de ustedes, tengo que irme a beberme romo con él, me voy a beber romo. No, yo lo sé. Cuidado. Yo lo sé. Cuidado, que tengo un programa con un WhatsApp. ¿Qué ha pasado? No, pero si es romo que estamos bebiendo. Pero la pregunta es, la pregunta de José Ángel es, si tú has estado en esa situación que has coincidido con una pareja mía o de Amelia, y has tenido que tragarte la verdad con agua. No, y me la voy a seguir tragando. Y yo me la tragué. Normal, yo me la sigo tragando. Me la sigo tragando, o sea que se la ha tragado. No, porque, oye, ¿qué pasa? Esos son códigos inviolables, señores. Yo trabajo en la calle, y lo peor del mundo es un hombre... Chota. Chota. Y que las mujeres les tengan... Mujercita. Oye, hay mujeres, Amelia, en el mundo que nos están escuchando, que quieren, vamos a decirlo así, vulgarmente, darse un... Cuidado, cuidado. Que quieren darse un... Acostarse. Acostarse con un hombre, y le tienen miedo a la boca del tipo. Hay tipos que tú estás hablando con el por el WhatsApp, y ellos te lo están ya en... Fulana, mía. Fulana. Y hay veces que tú dices, Concho, quisiera, pero que ese tipo habla mucho. Sí. Es lo que te estoy diciendo. Y que te va a lanzar palabras. Y hay tigres que queman a las mujeres también. Sin dársela. Sin dársela. Hay un trozo de tigres indiscreto. Ellos mandan la foto, por ejemplo, están con Amelia. O si están hablando contigo, ¿sabes qué hacen? Aprovechen que están en el grupo, y te llaman, para que vean que estoy hablando con fulana de tal. Pero una cosa es que simplemente hablamos, y ya ni siquiera hemos compartido íntimamente. O lo que hacen es que hacen una llamada, para que te escuchen hablando, para que sepan que usted en el coro, porque como tu voz se puede conocer, lo que hacen es, te tiran para adelante así. No, pero hay tigres duros. Tiendan esta. El tigre te escribe, te rompe, llama, me llama, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Y tú dices, pero vea que hay que ir con asistencia. Y tú llamas. Tú lo que dice el tigre. Mira que me está llamando. Dije, pero esa mujer me tiene jato. Me ha metido 700 llamadas. De lucido. Sí, porque los hombres se la lucen. Ey, señores, eso es cierto. Si no te pones, o si no, di que, llámame. Y tú llamas. Y dice que, mira que me está llamando a mí ahí. Me tienes jato. Tienen así, mira. Y que es que es intenso. O si no, di que, alo. Pero, usted me dijo a mí que lo llamara. Qué intenso. Pero mira qué pasa. A esos hombres también, ustedes a veces como que se vuelven locos con ese tipo de hombres. No. No. Porque ustedes a veces tienen que ser más selectivas. No, ustedes, no, 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 no encasillen. No, no, todas las mujeres, estoy hablando de tercera persona, ¿eh? Las mujeres tienen que ser selectivas. Porque hay pinceladas que te dicen a ti que ese tipo no sirve. Es verdad. Cuando un tipo, yo estoy hablando, óyeme, yo he visto al lado mío. Señores, todavía hay hombres que le venden sueño a una mujer con una champaña. Es de malo. Todavía hay hombres que involucran a una mujer con una champaña. Con una jumbo. Óyeme. Y empiezan, yo tengo, mira, yo tengo esto, yo tengo yo. No sabiendo que es amigo del tuyo la dicoteca. Sí, el yo tengo. Y hay mujeres que se cogen el yo tengo como que suena de ella. Él le dice, tengo una casa en Casa de Campos. Y ellos se lo creen. Tengo esto. Tengo un bote. Tengo un yate. Mira, no, ¿qué es eso? Y hoy en día, estos hombres que salen contigo. Y te suman lo que tú te comes. No, no puedes decir. Lo que tú te tomes. Llévense de mi atención. Diablo, diablo, diablo. Te suman. Bueno, se comió tanto. Diablo. Se bebió tanto. Diablo. Pues yo no puedo darle tanto. Tengo que darle tanto porque ya van tanto. Robert, no seas así tampoco, Robert. No. ¿Por qué tú eres así? Señores, miren, las mujeres que andan en la calle saben que yo estoy diciendo la verdad. Y los hombres también. ¿Cómo tú vas a salir con una gente que te contabiliza los granitos de arroz? No, no, yo le dame. De verdad. De verdad, es cierto. De verdad, es que te contabiliza los granitos de arroz, los granitos de bichuelas, los pedacitos de pollo, los chistes de huacán. Vea, que la llevo a un restaurante, pero la cuenta hizo tanto, ¿no? Por espérate. De que yo cruzo. Oye, vence de mí. Óyeme, de que yo cruzo un peaje con una mujer al lado. Vale, contando. No, digo, esos 30 son de ellas. Le toca la mitad, 30. Son muchísimos. Pero también hay una cosa, saludos, muchachos. También hay una cosa. A las mujeres que coman algo en su casa también. No, pero espera. No, 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 no. Y a los roben. Ese es el colmo de la miserabilidad en un ser humano. No, porque se ponen creativas también, a pedir un viaje vaina que ni ellas se la van a comer. Yo coge estas dos mujeres. Si el tipo llega a calcular cuánto ha invertido ya, es porque la tipa se está comiendo todo. No. No, no, que no, de qué. No, mira. Amelie no. En este caso con agua, con aguacate y agua. A ver. Mira, por ejemplo. Pan bagué. Pero sí. Con huevo. Escúchale, ya la que se metió medio pan bagué con huevo. Delidad. El diablo. Y vamos para la calle ahora. ¿Estás ready? Claro. No, ya tiene hambre. Y el pan chupa tú ese alcohol. El pan bagué con tres huevos fritos. Pero un hombre así no debería existir. Ahora hay mujeres que tú le pones. Es mejor mantener la bebida. Bebida. Ay, yo como mucho. Y no comida. Es wasabi, Cidrio, mira. No, lo peor es todo que cuando tú vas al restaurante, que la mayoría son carros, los restaurantes. Y los platos, tú ves un plato, pero es una cosita así, que con eso tú no te llenas. Bueno, señor, que esa es otra cosa. Que tú pides. Cosa para pedir que le funcione a la mujer. Ajá. Dale. Que le funcione, ¿qué sentido? Que llene, que la llene. El salmón. El salmón. Eso lo llena, el salmón lo llena. El salmón llena muchísimo. No, no, no. La pasta. No, la pasta, es verdad. Ahí no hay fallo. Y el risotto. El risotto. No, y la pechuga con los fritos. Una cosa que llene es más que esos fritos. Eso, madre, yo voy a tener. Eso es plátano. Yo no voy a decir ver en chumbao esos fritos. No, tú supiste, eso es plátano. Y eso. Eso es plátano, eso te va a llenar. Esos fritos. Yo nunca pido papas, siempre fritos. Para llenarme más. En la pasta de un palo. Ay, no, soy mujer. Ay, te cuelpan el lleno, espérate. Pasta. Pasta, sobre todo pasta siempre. ¿El salmón puede ser? Sí, el salmón llena. No, no, no. A mí eso no me llena. Señora, escuchen. El salmón llena y sostiene. No, espérate. Pero perdón, y si acompañaste el salmón con papa, por ejemplo, con papa salteada, puré de papa. De la única manera que te llene el salmón es si tú lo acompañas con frito. Yo tengo un truco. Todo es frito. No, es que los fritos ayudan más, te llenan más. Yo tengo un truco. Eso es que pobrecito el papa con una papita. Señora, pidan su frito. Robert, y que te den una cosa llena de frito para que te llene. El camarero la ve y le dice, totone hoy a mi vida. No churrasco. No churrasco, porque churrascos son 6, 8, 11 que se vuelven nada. Para mí es que están buenas. El churrasco se vuelven nada. A ustedes salen a matar sesambre vieja de años. Hay algo que no falla, mira. Hay algo que no falla. Yo la jarto antes de que arranque la ropa. Y de fritura en la calle. Tráeme un poco de queso rallado. Ah, está bien. Tráeme un poco de aceite verde. Un prosciutto. Otra cosa que no falla. Con los pancitos al ajillo. Cuidado con el ajo. Crustini, Crustini. Cuidado con el ajo. A que usted se puede llenar con el plato fuerte. En la entradita, no deje de pedir los pancitos tostaditos con ajo. O si o no, usted elimina el ajo. Ahora, cuidado con el ajo. Que si hay cerveza o champaña. Ay, es que voy. Elimina el ajo y pide unos pancitos. Las canasticas que te dan. Yerecita de pan, tostadito. Y en lo que dije, tú le entras, mi amor, a esos pancitos. Que cuando llegue el pato fuerte, te va. Ahora, lo que no falla es tostones. No, eso te llena. Musicólogo lo dijo. Con tostones o con papá. Con papá. Tenemos, 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 tenemos. A partir de este momento, este tema, tenemos. Mira, yo no lo subí. Yo mismo lo dejé abajo. Diablo, es el espíritu de la Berni. Tenemos. Vamos a ver cómo nos va con el público. Diablo, Robert, Robert, de que tú llegaste, se acabó la hora santa que había ahí. Era una hora santa que eso parecía. No falte, man, ni llegue tarde, por favor. Eso es lo que un chivato, es un amigo tuyo. Bueno, es cierto, no lo mismo, Robert. Pero es un chivato, es un amigo tuyo. Más, 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 más. De la discoteca y yo andaba con unas amigas y él nos invitó a cenar después de la discoteca. Y fuimos a un restaurante y nos sentamos y pedimos. Y el tipo dijo, yo me voy al baño, denme un momento. Vengo ahora. Y el tipo, hasta el sol de horas de como cinco años, no volvió jamás. Cinco años y no volvió. ¿Qué fue lo que el tipo hizo? Narmes. O qué hora que estaba leyendo algo, mi hermano. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Ella también en la discoteca Con su amiga Tomando y todo Después de ahí El tipo lo invitó a comer Y fueron a comer En lo que estaban allá Que pidieron y todo El tipo le dijo Voy al baño Vengo ahora Hace cinco años de eso El tipo más nunca apareció Después que esas mujeres Dieron todo en esa discoteca Que lo abrazaron Lo quemaron Hasta abajo Salieron de ahí Con un hambre del día Es que la bebida da hambre Sí, pero perdón Pero él pagó Se supone No Él se fue sin pagar Robert Él pagó en la discoteca Ajá ¿Y la comida? Se fue La comida es chela En comparación con la discoteca Que tú lo sabes Eso es verdad Pero ahí viene Lo que yo te digo a ti Cuando me llena a ver Él dijo Mira cabrón Se me bebieron tanto Y ahora también Se van a comentar Y ahorita no hay nada No sale nada Porque esa mujer ella es harta Lampa a su casa ya Hay una mujer truqueadora Que la tremenda Hay unos sitios que no fallan ¿Cuál? Que no cierran También Salimos a la discoteca Ajá Ah, Mitegril no cierra No cierra Mitegril El de aquí Los dos Los dos Venezuela y ese Los dos Ah, Mitegril bien No cierra No, ya ese es el único sitio Mitegril Saludos para él No, no, ya Mitegril ya Es verdad Y ahí venden de todo Sí, pero hay mujeres también Que son abusadoras Tú y yo fuimos a Mitegril A desbaratamos cuatro copos Y una pregunta Y es obligado Salir de su casa con hambre O salir para un restaurante No se puede salir A compartir unos tragos De una vez Sin tener esa hambre Y esa cosa No se puede salir Bueno, si tú eres con madera ¿Cómo? Sí, y si tú eres mujer De meterte en un Te vas directamente Para un colmado Para un bar Para un billar Para un billar El dinero rinde en un billar Puede ser Pero si tú eres un tipo de mujer Que te manejas En otro tipo de ambiente Pues obvio Que tú vas a ir a un restaurante Y vas a tomarte un vinito Una champañita Y cenar O almorzar algo Y el dinero rinde en un billar Tu círculo Donde tú vayas Voy a cometer una indiscreción Cuidado Hay una chica de este panel Que estaba en un concierto Y pasan unos queseros Que tienen unos quesos blancos Y un salario Pero que esos quesos Tienen tres días Con toda la moca del mundo Oye, menos tanto eso Yo quiero que usted vea Que esa mujer Lo duro Ahora resuelve Te metes dos pedazos de quesos Con una galletica Que ellos venden Y pídele cuatro galleticas Porque ellos te dan dos Y te dan tres Pídele cuatro Enciendo monócido Salitre Humo Polvo Eso es lo que los sazonan Y lo bueno que es Mami, tú tienes hambre Entonces el tipo te lo pica Cuando tú le metes cuatro Vainas de esas Le dices Vamos a ir Y le echo un limoncito A veces, ¿verdad? Entonces después tú le dices Vamos a un restaurante ahora A ver Si ella come esa entradita Métele cuatro Marcelo y vos Se metió cuatro Yo quiero que tú veas ¿Y qué dijo el canto? No, no, yo quiero que tú veas ¿Pero qué dijo el canto? Le doy Oye, por más que tú comas No hay una vaina Que dé más hambre Que el alcohol Por más que tú brinque Y salte Créeme Que a última hora Tú vas a tener un hambre Que te está muriendo Pero la mujer no puede freír Tres plátanos en su casa Antes de uno buscarla Es que, excusame Si tú me dices A mi Amelia Vamos a ir a comer Vamos a ver Vamos a comer O vamos a ir a cenar Se supone ¿Para qué voy a comer Y a cenar en mi casa Si yo voy a un restaurante? O sea, eso se cae de la mata ¿Qué tiempo se toma Pelar tres plátanos, Mariachi? No No, pero dime Vamos a pelar tres plátanos ¿Qué tiempo se toma? Un minuto Un minuto Oye lo que te voy a decir Oye lo que te voy a decir Peló tres plátanos Peló tres plátanos Peló tres plátanos Peló con salami De hipermercado Jolet Que es un súper salami Entonces tú agarras Y te Esos plátanos Con ese salami del Jolet Se los recomiendo en serio Fue a formar Seis ruedas de salami Con tres plátanos Papi, ya ven a buscarme No Yo no salgo Yo nunca salgo sola Yo nunca salgo sola Yo siempre ando Acompañada del hambre Por eso es que Tú sales cara Por eso es que los hombres Los hombres Yo lo solía hacer antes Cuando era tigre Porque yo no soy un palomo Pues esa mujer No se comió el pato Los otros días Yo la jarto de romo primero Robert Esas mujeres siempre Andan con hambre Háltala de romo No, se pone mala Háltala de romo Temprano Mariachi, la solución es Que a las diez de la noche Ya tú sabes lo que va a pasar La solución es Y siempre recarga de vaso Sí, sí, sí Romo, duro, duro La solución para no darle comida Dile, nos vemos a la una A la una Con el horario A la una nos vemos Tienes que cenar Merendar y todo Y a la una nos vemos En la discoteca Sin comer Oye, mira Usted comienza La amiga tuya Estás fija en el sitio Ya la que yo te enseñé Estás fija ahí Sí, los domingos Pero ella es de Los domingos Y otros días Estos hombres Me mandaron a preguntar De que ella quiere Que le brinden Panay Ya Más A mí me encantan Estas mujeres que llaman Dice que si no Se puede salir Cenado de su casa Señores Uno cena en su casa Porque últimamente Las salidas Son tardes O sea Si tuvo una discoteca Algo equi Por ejemplo Mariachi tiene un show En tal sitio Tú vas a salir de tu casa A las once y pico de la noche Fácilmente Obvio tú cenaste Pero hermano mío Después que usted se bebió Tu ese whisky Tu ese alcohol Usted va a seguir Va a seguir Para su casa La Atlántica Comece un pan con jamón Imposible Métete un pan para queja Se ha demostrado que Amelia Es una inculta Ni comer sabe Tanto que se la priven fina Y ahí lo demostró Que no es fina Aunque tú salgas del barrio El barrio tú no lo abandona Amores Es que yo soy Un, dos, tres Lo inculta Tú no eres fina Inculta Es que yo soy el barrio Yo nunca he aparentado Ser fina Ella dijo algo No entendí ¿Qué ella pensó? Seguro que yo dije Por las cosas de los tostones Y lo que me gusta Un picapollo chino Porque a mí me gustan Los chinos Que te dan cinco pies Y te la dan de la grandota Con dos tostones Para llenarme bien Ella dijo No come nada de eso Dice ella Sin feliz Seguro robándose El internet del vecino No, tenga el bron Ella tenga el bron Tres, cuatro, siete Esos son los que más Tú sabes Viven barriendo la cera Para juntar dos, tres pesos Espero que estén bien No es por nada Pero para mí A mí como que no me gusta La gente que Come esos pancitos Como que nunca han comido Los pancitos que ponen A los primeros Oye A mí me enseñó eso Una persona Me dijo Oye Se mete media libre pan Dos putas Se mete en estas dos A bus Miren Llegan crocantes Ay, esos pancitos No falla Y tú sabes Que te lo dan Como en una canastica En una canastica Y chiquitica Te la dan Y me lo cobraron Me dijeron Que era de cortesía Y me salió la cuenta No, pero no puede ser Entendí Me lo cobraron 460 de pan Y atención Pero yo voy a oler Con 460 Y lleno la guagua Y atención Por lo que me dijo Yo no soy fina ¿Saben qué yo hago? Yo voy al restaurante Pídelo pancito Y cuando se acabe Esa canastica Pido otra Diablo En lo que llega el plato fuerte No, pero ya es una exageración De la normal Una solitaria Y cuando me llega mi plato Me como la mía Y me como con el que yo ando también Digo el plato ¿Tú sabes qué está mal? Tengo que ver Y bebe Y bebo Y después Llevarte para tu casa No A la 10 ¿Tú sabes qué está mal? De 7 a 10 Robert, ¿tú sabes qué está mal? Dime, mariachi Que me voy Que me voy El pedí para llevar Hay mujeres que se jartan Todavía ¿Ustedes hacen eso? Mamá Mamá No, de verdad No, señores Yo lo dije Los otros días en un bloque Por favor Nunca para llevar Eso es tan feo No, no Con la fundita en la mano Y si te quedo Va que te lo vas a llevar No, pero hay una cotorra Hay una cotorra No, no puede Hay una cotorra Que hay un seguridad Y que del edificio Eso, eso lo hace Y el perro de la casa No, no, eso es más seguridad Del edificio Hay que me abra la puerta Que me vigile Pero se le cree Al pollón Está bien La última, la última Saludo equipo Y para que yo voy a pelar Tres plátanos Si yo no me invito a comer Si no tienes suficiente Dinero Porque no me invito Y que salga solo Porque ajá Déjame ver la foto de ella Isidro, dime ¿Cuánto plátano se merece ella? Ay, Robert Robert Una morena Cuatro leches Isidro, cuatro plátanos Una morena linda Isidro, cuatro plátanos ¿Qué dice Josué? Qué linda eres Ay, verdad que Josué No mire esas cosas ¿Qué dice Gabriel Es bandido? Ey, ey Dice ella Mire Robert Ella sale guineíto Sí Sí, sí, sí No, no O sepa después No, pero ella está muy bien Sepa de apio O sea, esa mujer no come plátano Cepa de apio Cepa de apio Ay, sí, con huevo Sí, es una morena linda Y hoy no del caso Que las que son como yo Come lona Y que siempre tenemos hambre Nunca comimos en la casa Y muchas veces Se come en la casa Antes de salir Ah, mira, mira Mira aquí dice Robert Otra cosa Yo tengo una amiga Míralo ahí Yo tengo una amiga Que ella lo que hacía Era lo siguiente Para quedar bien Ante el tipo Ella se metía un mangú Con cuatro rodes de salami Un poco de queso Y una batida Espérate Pero yo lo bombaba Míralo ahí Míralo ahí No, no, no Ella llegaba a ella Cuando el tipo llegaba Ella tenía esa zapata Ya Ahora, tú sabes lo bien Que queda que una tipa Te diga ti Una entradita Yo con una entradita Tengo Ahora Eso no queda ningún bien Lo que queda bien Que tú veas Que la tipa Coma bien contigo Escúchame a mí Mira Mira, míralo ahí Ya lo debió Mándole una nota de voz Mira, está corto No salga En San Pedro de Bacolist Pero perdón Si usted está corto de dinero No salga Porque usted va a estar limitándose A lo que esa pobre infeliz Pero puedo repetir Oigan bien Ella dice ahí Querida, manda una nota de voz Y explícalo Robert, lo ideal es Un mangú Cuatro rodas de salami Un poco de queso Y la batida Y requintarle una batida Y decirle Mi amor, todo es ready Vámonos ¿Tú sabes lo bonito Que tú llegas a un restaurante Con ella y te digas No, yo no quiero nada O una entradita Ahora que está ahí Eso es bonito Claro, hermoso Tú eres la máxima representación De la miserabilidad Dime de San Pedro Lo que te voy a decir de San Pedro Un amigo de San Pedro Que trabaja en los medios Invitó a una joven Allá conoce mucho Un lugar de pasteles en Hoca Invitó a una tipa A comer pasteles Vamos a cenar Él fue limitado Porque los pasteles llenan La tipa se metió Siete pasteles en Hoca De los medianos No, no, no Está poniendo este vídeo No, no, no Hay tipo buffet Mediano y grande Si son tres Enamables Oye, me hace metió Siete medianos El tipo estaba loco Llamando a los amigos Para que los puedan ayudar Sí, pero estaba muy descuadrado ¿Qué cuesta un pastel en Hoca? Mi amor Siete pasteles en Hoca Que se metió la muchacha Fueron siete Ahora No fue uno Ahora hay que ver Ahora hay que ver Hay que ver Los pasteles en Hoca Vienen diferentes Uno de yuca De plátano Viene uno de pollo De res ¿Cuánto tú te metes? De marisco O sea, y ahí quizá Tú pides uno de cada uno Para probar Oye, que comunicador ¿Cuánto tú te metes tú? Tú, tú, tú Tú te metes Pateles en Hoca No, uno Ah, pateles en Hoca Y lo otro Hasta allá El diablo Espérate, no encuentro la promo Espérate Espérate Espérate